Boteca, Gelson Rodas, pelota que va dividida de Parín, la gana mejor en Olimpia, escuchamos a Carlos Ordoñez. Gracias Orlando, aquí va Garrido con la pelota, es el que la va filtrando, atención a esto, oportunidad para el Olimpia, Benguche con la pelota, Benguche con el disparo, pelota suelta. Pero no, de primera la define. Ahora lo de Benguche, tremendo, mire el recorte. Te puede haber dado un pase incluso, si llega ese misil, no digamos, a un pase. Vamos con Gasbeck, Gasbeck, gases estomacales, tranquilo, aquí hay Gasbeck, el experto en gases, pide un en tu punto de venta favorito. Aquí va Jonathan Paz, mandando la pelota, buscando a Edwin Rodríguez, es el que llega por la pelota, que bien lo hace Rodríguez, manda el centro, a ver si Garrido anota, Garrido lo hace, Garrido marca. Gol, lo apareció, Garrido, para mandarlo al fondo. Mira, esto es lo que es saber correr, le pide a sus compañeros que se metan un poco, manda el balón al área, el rechazo es de Darby Sargueta. Germán, el patrón Mejía, la gana, la deja para Edwin Rodríguez, aquí va el chico Rodríguez, manda el centro, cabezazo, golazo. Eber Alvarado, y el Olimpia, gana, 3 a 0. Bueno, destrozó. Una frialdad tremenda, le va a pegar, yeri, 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 y gol. Ingreso al Nacional, con goleada ante el Honduras del Progreso.